Una historia compartida Es una huella que no se olvida amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la almohada Un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Un batido en mi mesa Un dolor que nunca cesa amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Buscar refugio en la nostalgia Es como amarte a distancia amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Dicen que el alma endurece Dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es no vivir sin ti Un camino se me tierra y un silencio que me aterra amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Vivir sin ti, amor es no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Por más que intentes huir y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí ¿Dónde estés? Y con quien estés ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Me cansaré de amanecer Pensando en ti Y esperando oír estas palabras Amor mío he decidido volver ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés ¿Dónde estés? Si nos vemos algún día Editarás la mirada mía Y buscarás la de él ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Aunque le demuestres lo contrario Decirte quiero y decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por a la guía Si es preciso sufrir Si es preciso sufrir Y llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sufrir Para ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, si quieres ser mi amante Ramo de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo, un nido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugamos un verso, sin colomas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, dejamos la noche crecer. Comienzan los besos, a hacer un intento, la luna es más grande que hacer. Se hunden mis manos a cada momento, no encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en un rayo de luz. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda, testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa, mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila. Yo solamente el amor, sólo tú. Yo solamente el amor, sólo tú. Yo solamente el amor, sólo tú. No, 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 no. Yo solamente el amor, solo tú, solo tú. Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Nunca más Ahora me voy Aquí, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán Aún que no sé quién es No deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta de enjambre Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana A toda plana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé Coquetea Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy 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 Sus ojos Sus ojos dicen que no Y luego me contradicen Por los placeres Para hacer Que el día me ruborice Yo ya dejé atrás los 20 Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar Un lucidrama viviente Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé Donde está Donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy Detectivo La paz Fatal Un chica De humo Un chica De humo Un chica Y yo que sé Siempre tú Siempre tú Siempre GO Siempre va Siempre 시� aunt Do罪 Chimpe que espere tú Siempre tú Siempre va Siemprezar Do罪 Y es que eres tú, siempre tú, siempre guau, siempre está todo guau. Me tiende, me tantea, se siente, coquetea, se evapora. Y aunque sea del lado de mí, me gusta más. Y siempre es igual, y aunque sea, yo no soy de aquí. La vaso fatal, mi chica de humo, mi chica de humo. Y aunque sea del lado de mí, me gusta más. Y siempre es igual, y aunque sea, yo no soy de aquí. La vacuna, chica de un, chica de un La vacuna, chica de un Que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé Que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas Y deseos de tenerla Sé Si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú Tú, pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza Me causas tristeza Me das compasión Me das pena Sé 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 Que aprovechas mi ausencia Para hablarme de lunas Y de mil cosas bellas Sé Sé Que tu mano en su mano No es de amigos de años Tú acaricias y aprietas Sé Sé Que saldré Que saldré De lo tuyo Que en el bar Y en la mesa A su lado Te encuentras Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Tuyo es un tiempo perdido Pero es ella Ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Y que cuando tú vas Yo ya he vuelto Me causas tristeza Me das compasión Me das pena Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor Quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo Soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Te entregues en mis brazos Te entregues en mis brazos Y te entregues en mis brazos Te entregues en mis brazos Y 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 te entregues en mis brazos Te entregues en mis brazos Y 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 te entregues en mis brazos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Quiero vivir. Quiero... Quiero vivir... Quiero... Quiero... ... Quiero... 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 Mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, cada tarde te siento piel de ángel. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores por ser como son. A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde. Mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas cada tarde te siento piel de ángel. A escondidas, piel de ángel, tengo que amarte como un cobarde, a escondidas cada tarde. ¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién está el todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romance en un rincón de un portal y amó bajo el manto de la oscuridad. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se enumple. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. ¿Quién si es suyo el error no llama a quien ama y le pide perdón? ¿Quién no le faltó el valor cuando el teléfono al oído su voz? ¿Quién nunca lloró por algo o por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se enumple. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se enumple. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se enumple. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple. En un pase de amor, como un regalo llegaste a mí, y sin abrirlo siquiera te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió todo por nada, se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Nada, solo una lágrima en mis ojos, que te buscan y tú ya no estás, todo te entregué quizás, por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada, tanto esperé lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio si es que hago falazón. Fui como un niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió todo por nada. Y si ya todo se ha olvidado y ya no vuelves a mi lado y el pasado solo queda en el ayer. Me quedaré solo pensando lo que pudo haber pasado y si ya no te vuelvo a ver. Todo huele a final. Todo huele a final. Todo huele a final. Todo huele a final. Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado y si ya no te vuelvo a ver. Todo huele a final. Todo huele a final. Todo huele a final. Y si te vas, no sé por qué Sin amor, de ti, todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas Y si te vas